Señores y señores de producción de Skakari A la cita musical 11 de octubre Ano 2012 Oh my god, we are on Deslocado aniversario Ana Luis Sobrella Batia Ladies and gentlemen El señor Miguel Coyac Asistencia optional 4, 3, 2 Esperando que todo mundo se la pase A todas Pero a todas margaritas Señores y señores Esto es Ahora Así dice La raza es loca Y que no pasa Atentamente esa menita Así dice sabor Dice sabor Saludos para la gran familia Saludos para mi prima Ana Hoy en su cumple Decimo octavo aniversario De parte de su prima Montserrat Toda la gran familia mexicana Para el jefe Hoy enero Hoy febrero Malditos poder Siempre primero Todos los primos locos La gran familia mexicana Palabras 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 Lo invito Lo invito tres Los primos locos Y las canciones Más que ver No tenemos Palabras La gran familia mexicana Y las canciones Para el jefe Para el jefe Para el jefe La soledad Palabras Oye dedo Oye pedero Otra vez Por el jefe Se llama Palabras Dice A la vez La raza roja Aquí reina La gran familia Abuelo Para los malditos Poderes Gran familia El gas Termina El coque Y todos los que faltaban Todos los pinches Nuevores Esta noche ha quedado Para los pequeños Trece Chono Uno Para ¿Qué es ahí? Para Sergio Elmeras La mule Para el borrico Para mi Güero Chapi Para Monchis Tone El taque Para Güerni Melen y Anef Para Así sí Porque no somos hijos de Dios Porque no somos maricones Somos payasos No somos padres Así que vedo No somos rosaloga Mucho dedos Escuadrón Somos la familia Le damos el corazón A huevo Solo siempre Solo se Que quiero No somos hijos de Dios No somos hijos de Dios Así se llama No somos hijos de Dios Nos formamos bota Y marcamos chicle Entramos aquí porque que es hembrejo Ahora dice que es el Representamos para Manito Soler Gran familia mexicana para Sammy Gabi, Cari, Angelita, Ceci, Kiefer Para Roger Dari, Merlin Para Desmadrosa, Locota Y para las carnalitas Nena, Roger Niñas lesbias Chicas bandasmas Niñas y gordales Carnales por siempre Como lo dijo otra vez Lo confirmó Ones o no Payasos, locos El barrio Sanol Es de Asper, Chaki Para Kiko, Teca, Cala Barrio, Locos, Payasos Locos Vamos a San Juan de Jumba Queridos tres de gran familia Este gran familia Hasta la muerte A ver que José Piquevedo Pasaré Mientras No te preocupes Y también te diré Para todos los niños malos En la gama Vida mexicana Palabras Para los payasos locos Hasta la muerte No te preocupes No te preocupes Porque no vean calabaza Saco de reclusión Soy gran familia Mi granza Te llamo Palabras Palabras Salvas Palabras Si no te preocupes Solo sé que te quiero A mi madre que me pedo Por mi vida A Dios que me dé un día ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!